Si quieres ver, ven y acércate Llevo la marca en mi piel Si tienes tiempo, vente ya conmigo Algunos no saben entender Y la verdad no le sienta bien No quieren líos como los que digo Ven, ven, a ti aquí Si quieres, diga así Van, van, tras de mí Me puedes tú seguir Oh, de cielo, no hay infierno Soy un diablo sin corazón No soy un ángel ni la mejor Pero no miento Amarás mi juego No dudes si vienes junto a mí No te arrepientas si hay que huir Voy de frente por este camino Ven, 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 a ti aquí Si quieres, diga así Van, van, tras de mí Me puedes tú seguir Oh, de cielo, no hay infierno Ven, ven, a ti aquí Si quieres, diga así Van, van, tras de mí Me puedes tú seguir Oh, de cielo, no hay infierno Van, van, tras de mí Van, van, tras de ti Van, van, tras de mí Van, van, tras de ti Oh, de cielo, no hay infierno Ven, 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 a ti aquí Si quieres, diga así Van, van, tras de mí Me puedes tú seguir Oh, de cielo, no hay infierno Ven, ven, a ti aquí Si quieres, diga así Van, van, tras de mí Me puedes tú seguir Oh, de cielo, no hay infierno ¡Suscríbete al canal!